La Muerte de la Doncella La Muerte de la Doncella Lleno de ropa, joyería, accesorios y mucha originalidad con sello mexicano durante el Bazar de Diseñadores Además habrá un mercado gastronómico para hacer más deliciosa la experiencia ¿Qué tal? La verdad es que ir de shopping a quien le gusta y Bazar Fusión tiene una propuesta muy interesante esta vez Que son diseños de diseñadores mexicanos que realmente es apoyar un poco el talento mexicano Y además comprar como cosas con propuesta porque eso es lo que están vendiendo realmente ellos Y bueno ir al teatro siempre resulta una alternativa y en esta ocasión pues una obra de teatro que es muy conocida en el mundo La verdad es que y para los niños en estas vacaciones vayan a ser un pirata o un astronauta creo que Entonces bueno son alternativas para que se vayan a divertir